¿Por dónde empezamos? Que sea en daños, está bien. En daños. No, miren, vamos a empezar por el número de reportes que hemos atendido. Hemos atendido del día 3 de febrero a la fecha 2.728 reportes, pero todavía traemos pendientes por asistir 2.430 llamadas que están pendientes de que vayamos a repararles. Queremos decirles que ahorita yo quiero pasarle la voz al ingeniero Herrera para que él les diga cuál es el estado que mantenemos el día de hoy. Yo lo que le quisiera pedir a la ciudadanía es de que por favor, si tienen problemas todavía de agua, que nos lo notifiquen, que no entren a nuestras instalaciones, manipulen las instalaciones, primero porque son muy peligrosas, contienen químicos, cloro, que bueno, lo primero que nos reventó fueron los cloros. Entonces eso es muy peligroso para que la ciudadanía ande manipulando las instalaciones nuestras por seguridad propia de ellos mismos. Segundo, que si ven vagos que andan en nuestros tanques de almacenamiento, también nos lo reporten por favor, no hay escasez de agua, no va a faltar el agua. O sea, agua tenemos, lo que tenemos son problemas dentro de las instalaciones domésticas, dentro de los lugares, en la infraestructura de los propios lugares. Eso es lo que hay problemas. Ya estamos revisando nuestra red, nuestra red no tiene problemas serios de momento. Estamos trabajando constantemente. En donde existen los problemas es en los hogares, en los locales comerciales. Ahí es donde está el problema, ahí es donde están las fugas. Pero por favor, que no cunda el pánico, no va a faltar el agua. Estamos totalmente preparados para ello. Pero finalmente la gente es la que se desespera. A nosotros le podemos proporcionar agua ordenadamente. Por otro lado, también quiero avisarles que tenemos que tener cuidado que el próximo miércoles se nos anuncia nuevamente una onda muy fría. Seguimos insistiendo que se tapen las tuberías. Ya si no aprendimos de esta última contingencia, de veras, señores, es que bueno, tendremos que hacer algún otro tipo de cosas. Pero la verdad es que mucho nos puede ayudar la ciudadanía tapando sus tuberías, cubriéndolas perfectamente bien. Hoy ya se dieron cuenta en dónde están sus problemas. Bueno, pues que cubran sus tuberías, por favor. Y quisiera yo pasarle la voz al ingeniero Herrera, para que él nos diga cuál es la situación de nuestra red y confirme que, bueno, pues que agua no les va a faltar a los cuarenses. Mi nombre es Manuel Herrera, director técnico de la Junta Municipal de Huesenamiento. Nomás para informarle a la ciudadanía que efectivamente ahorita tenemos restablecido el 100% de energía eléctrica. No tenemos ya ningún problema que tenemos ahorita la reserva ya en los tanques. Entonces, pudimos tener en operación el total de nuestras fuentes, que se nos dificultó el día de ayer para poder llegar a una presión óptima en la red general. Más sin embargo, ya pudimos obtener ahí la presión. Ya tenemos agua en los tanques. Que la gente no tenga miedo, no es cierto que iban a tener días sin agua. Ahora, ahorita ya tenemos el 100% de las fuentes. Tuvimos que incrementar la inyección a la red. En un día de febrero, en condiciones normales, nosotros inyectamos 4.500 litros. Ahorita andamos por ahí de los 5.200 litros de inyección a la red. Y con esto también nos da oportunidad para almacenar en los tanques y no tengamos ningún problema. Hemos tenido una coordinación muy buena con la Comisión Federal de Electricidad para estar viendo los sitios o si se les presenta algún problema y poder llegar a tomar decisiones donde nos afecte lo menos posible la red. Ahorita se aproxima para el miércoles otro frente frío. Estamos tomando nuestras precauciones. Por eso vamos a tener reservas en los tanques. Entonces, que no se desesperen. Y ahorita traen indicaciones, el personal, las cuadrillas. Traemos más de 400 gentes ahorita trabajando en los diferentes operativos que cierren las llaves donde vean tiraderos de agua, van a estar cerrando las llaves de paso. Que si por ahí, el día de hoy, se dieron cuenta que no tienen agua, primero revisen a ver si no está cerrada su llave de paso, porque pudo haber sido que tenían fuga y las gentes, las cuadrillas, pasan y cierran la llave. Por otro lado, las personas, nuestro personal está debidamente identificado y no tienen que proporcionarle ni un solo centavo al personal que anda trabajando de la Junta Municipal de Agua y Cenimiento. Que no se vayan a dejar engañar, que es algún cobro, todo es un servicio gratuito por parte del organismo operador. Un problema que se ha presentado y que aquí han enfrentado los usuarios es que en las carreterías ya no hay material y hubo un atrapamiento y un atrapamiento indiscriminado, exagerado del material y actualmente los negocios dicen que ya no puedo hacer nada porque no hay material. Bueno, mira, nosotros dentro de la contingencia que armamos desde el día de que sabíamos que iban a bajar muy fuerte las temperaturas, era mantener un inventario suficiente para cualquier tipo de emergencia. Nosotros tenemos inventario suficiente para atender las llamadas que tenemos ahorita pendientes. El día de hoy nos llega nuevamente material y, bueno, también es otra cuestión de que le decimos al público en general, si la gente no se desespera, lo podemos hacer todo con orden, finalmente. No se apuren, no va a haber ese tipo de desabasto, tampoco se dejen engañar. Ya los que se dejaron engañar, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Lo que sí también quiero hacer es un público reconocimiento a nuestra gente de la Junta Municipal de Aguas. Los muchachos se han fajado, como no se imaginan, día y noche, y la gente de aquí que pusimos a trabajar para que se atendiera a las llamadas del público, la verdad es que han estado trabajando constantemente, no han descansado, bueno, se han descansado, ¿verdad?, pero no ha dejado de fluir el trabajo aquí en la Junta Municipal de Aguas y quisiéramos darle un reconocimiento y las gracias sobre todo a los mismos muchachos, ¿verdad?, y las muchachas que colaboraron con todos nosotros en la contingencia. La recomendación es para eso que se avecina, ¿cómo tiene que hacer la gente para que no se le vuelvan a tomar tuberías? Primeramente, cubrirlas, cubrirlas las tuberías, y el día miércoles, que va a ser el día más fuerte en frío, pues a pesar de que no nos gusta estar recomendando que se tire el agua, recomendamos que se deje un goteo para que no se congele la tubería, ¿verdad?, un goteo durante la noche para que no se le congele la tubería. El meteorólogo Chaparro anunció hoy que mañana puede presentarse un problema de rompimiento de líneas, porque mañana se espera una temperatura muy agradable. Entonces, no sé por qué... Lo que pasa es que cuando la línea todavía está congelada, las líneas que todavía están congeladas, el contraste de la temperatura es la que se hace que se truene la línea. O se van a exponer, van a quedar expuestos. Ya están rotas, nomás que como se van a derretir, va a empezar a fluir el agua. Sí, ya la tubería está rota. Ya el daño ya está presentado. ¿Y si se ha tenido un estimado en metros cúbicos en cuanto a lo que se ha perdido por terras? No, pero sí lo vamos a tener... Sí, sí lo vamos a... En cuanto tengamos ya al 100% restablecido todo, sí sacamos las diferencias. Senadora, también ayer comentaba usted que se iban a comprar algunos calentones manzaneros para tener el mantenimiento adecuado en los pozos. Hoy nos llegan, son alrededor de 80 calentones que llegan para prevenir... El pozo, las líneas del pozo se congelaron por la falta de energía eléctrica. Al pararse el flujo, el fluir del agua se congeló. De otra manera, mientras siga fluyendo el agua no se hubiera congelado el pozo. Entonces, pero de todas maneras, hay ciertas partes que son muy sensibles, sobre todo las... Cuando están los actuadores, los pilotos de las válvulas automatizadoras. Ahí es el problema. Esas son las que se nos congelaron. Es decir, entonces también van a seguir dependiendo de la Comisión Federal. De la Comisión Federal. Nosotros estamos expuestos al 100%. ¿Qué les han dicho ellos? ¿Ellos garantizan que sí va a haber abasto de energía eléctrica? Bueno, hasta ahorita nos han dicho que ellos ya solucionaron el problema. Esto no significa, me imagino, que pueda surgir alguna otra eventualidad y contrariedad. Pero hasta ahorita confiamos de que ellos ya solucionaron el problema. Y que también estarán preparados para alguna contingencia como la que viene. Así como lo estamos de esa manera nosotros. También hay que reconocerle a la Comisión Federal el esfuerzo que hicieron en conjunto con nosotros para poder enfrentar esto. Ya que coordinadas nuestra gente dentro de las oficinas de ellos, en las áreas operativas, pudimos ver en las áreas donde ellos estaban haciendo sus cambios de circuitos. Los hacían donde afectaran lo menos posible. A los pozos. A los pozos, hospitales. Estuvieron cuidando mucho esa infraestructura. Entonces también ellos apoyaron mucho nuestro agradecimiento por la apertura que tuvieron para dejarnos entrar a sus instalaciones. En cuanto a la distribución en pipas, creo que se habían congelado también. ¿Sería limitar el apoyo a la periferia de alguna manera? No, no se limitó el apoyo. Lo que sucede es que nuestras pipas anduvieron al 100% trabajando. Tuvimos un reclamo de parte del municipio porque nomás las pipas nuestras estaban trabajando. No, los que no trabajaron fueron los concesionarios, los de las otras organizaciones y agrupaciones. Ellos decían que porque traían problemas con sus unidades, ¿verdad? Nosotros tuvimos problemas de congelamiento de las garzas donde surtimos las pipas. Pero a través de bombeo también se resolvió y estuvimos entregando agua a través de pipas. No, aquí, por eso les decimos, mientras no cunda el pánico, como decimos nosotros, eso nos provoca que la gente tome medidas en exceso. La situación está normalizada, salvo aquellas casas que tienen sus tuberías congeladas. La situación en definitiva está normalizada. Tenemos que reparar las casas que ahorita tienen las fugas, pero de ahí en fuera no tenemos ningún problema. Debido a las fugas habrá incremento un poquito en el costo de los residuos, ¿habrá algún apoyo por parte de ustedes? No lo sabemos ahorita. Yo creo que el apoyo que hemos estado dando ahorita a la ciudadanía ha sido al 100%, ¿verdad? También la ciudadanía le estamos pidiendo, hay que tomar conciencia. Hoy valoramos más que nunca la necesidad que tenemos del agua. Hoy valoramos el día de mañana que no tengamos el agua. Entonces ya estamos prácticamente ante una eventualidad, no de esas mismas características, mucho menos. Sin embargo, ¿qué recomendación se podría hacer? No solamente mantener sus líneas tapadas, sino que otro tipo de recomendaciones. Bueno, sí, o sea, puedes tener, siempre decimos que tengas el agua para tus condiciones más indispensables, ¿verdad? En una eventualidad esta, pero la verdad de las cosas es que si le dejas fluir el muy poquito, no se te va a congelar. Salvo que te digo, nosotros lo que podemos estar haciendo ahorita, lo que hicimos en esta contingencia, estar informando a cada momento qué es lo que está pasando. O sea, nosotros les informamos, vamos a, tenemos problemas porque ya no, la Comisión Federal nos está diciendo que esto. Entonces la ciudadanía si está pendiente de, y hace caso de los avisos que estás haciendo, tampoco, también tenemos el problema de que Facebook o Twitter, hay chistosos que se ponen a escribir tontería y media y los toman como ciertas, ¿verdad? Entonces eso también nosotros les dijimos, a través de los medios de comunicación vamos a estar dando los comunicados adecuados para que la gente siga las instrucciones. En este caso haremos exactamente lo mismo. En este fin de, en este miércoles estaremos avisando a través de los medios de comunicación a la ciudadanía para que siga las indicaciones adecuadas y no tenga ningún problema. Ya llegué, un poquito tarde. Ya no me avanzamos. Ya acabamos. Vamos a darle vuelta, vamos a darle vuelta. Licenciada, los números que dio son, corresponden a daños. Sí. Díganos, cumplen todos. Casas dañadas del día 3 de febrero al 6, fueron 2,728 reportes atendidos y tenemos pendientes 2,430. ¿Es un cuento que se están reportando? ¿En efectivo cuántos? No, todavía no tenemos cuantificado porque hay desde chiquitas a grandotas. ¿Ya está funcionando todos los pozos, pero cuántos son? Son, ahorita traemos 130 pozos en operación. ¿Ya metidos en la red? ¿Cuántos? 130. 130. No, no, ya está jalando. El acueducto está funcionando perfectamente todo el poniente. ¿Cuánto duró fuera el acueducto? Fue prácticamente la noche del miércoles, únicamente por fallas eléctricas. Así es. ¿Habrá de que hubo también unas válvulas reventadas en la turística del pez? No, nosotros se congelaron, se congelaron, mas sin embargo fue por la falta de energía y se restableció al día siguiente. ¿Aquí se perdió mucha agua en el resto de las fugas? ¿Quién asume, la junta asume el costo ahí? Depende de donde sea, si el agua que se perdió es en tu línea, tú eres el que asumes el costo. Si se pierde en la red nuestra, pues la junta es la que asume el costo. ¿No hay ninguna consideración ahí para los usuarios? Consideración la hemos tenido desde que nosotros asumimos la responsabilidad de llevarles el agua a sus casas, de reconectarles el agua con costo de la junta, de hacer todo lo posible porque la gente tuviera agua. Más responsabilidad que esa, yo creo que la responsabilidad que ahora le toca al ciudadano también es que haga caso de lo que le estamos diciendo constantemente, que cuide el agua, que valore el agua y que pague lo justo por el agua. Estoy de acuerdo, pero tampoco fue culpa de la junta, la junta no tuvo la culpa de que las tuberías que se tuvieran no fueran reparadas en tiempo, no tuvieran la calidad necesaria, no tuvieran la protección que se les dijo, tampoco la junta tuvo la culpa. Entonces digo, porque el día de mañana la gente viene y nos reclama, oiga, es que nosotros no tuvimos la culpa tampoco. ¿Y cuántas fugas se dieron a la red de ustedes? Ninguna. O sea, la junta de agua no va a perder nada. Hasta ahorita ninguna. Ahorita estamos revisando nosotros en la red para que nosotros veamos por qué no se recupera rápido la presión. Es lo que estamos revisando. Licenciada, mencionaba usted que ya no hay problemas en la red. ¿Quiere decir que ya está cubierta toda la ciudad en la distribución? Así es. ¿Las casas que no tienen agua es precisamente porque tienen ese problema? Porque tiene el problema de que les cerraron la válvula, la llave de paso, o está congelada la tubería. Licenciada, ¿qué deberíamos de aprender? ¿Qué nos debe dejar esta experiencia? Yo creo que la experiencia que nos debe dejar esto, primeramente es que tenemos que tener prevención. Segundo, tenemos que estar muy alertas cuando se nos avisa de algún cambio climático de temperatura. Hacia arriba o hacia abajo, frío o calor. Tercero, apreciar lo que tenemos en casa, cuidar lo que tenemos en casa. Y cuando compramos o hacemos algún tipo de construcción, también cuidar que se nos den los materiales adecuados. Eso también ha sido bien importante. Nos hemos dado cuenta de casas que no traen los materiales adecuados, ¿verdad? Entonces, ese es el grave problema. Como consumidores, tenemos que tener más cuidado con lo que compramos. Y tenemos que tener más cuidado también con lo que tenemos para que lo sepamos apreciar. Hoy más que nunca nos dimos cuenta lo que nos hace falta, el agua, ¿verdad? Y bueno, quisiéramos que no se nos acabara nunca. ¿El usuario puede acudir ahí a las instalaciones de...? ¿De él mismo? ¿Puede cerrar? Ya, ahorita sí. Sí. Sin problema. Sí, están estudiando forzando mucho allá. Sí, eso sería lo más recomendable, ¿verdad? Así es. Hay otra alerta de bajas temperaturas. ¿Qué se recomienda aquí? En lo que decía Guarul, ¿se recomienda cerrar la llave? No, 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 no. No, 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 no. Le recomendamos que tapes tus tuberías, ya sabes cuáles son las tuberías que tienes expuestas y que dejes durante la noche un hilito para que corra el agua poquito y no se congele. No somos afectos de pedir que se tire el agua, pero bueno, en virtud de lo que nos ha pasado tenemos que hacer esa recomendación. ¿O sea que se le podría, para que no fuera mucho el plato de agua, se le podría subir una patita al zapito para que estuviera corriendo? ¿Sería suficiente ese consumo? A lo mejor hasta menos, o sea, nomás con una gotita constante, así, nomás. Es más la que se ha tirado con las fugas que la que se ha tirado con la corte del lugar. Y la otra es desaguar, cerrar, pero purgar bien y asegurarse que las sequen las tuberías, va bien purgada. Sí, la otra sería esa. Si tienes forma de purgar toda la tubería, de cerrar la llave de paso y hacer que todo lo que estuviera en la tubería se te fuera de... También pudiera ser. Pero ¿quién podría hacerlo? ¿Mande? No, por eso hay... No, no, no. ¿Mande? Sí. Ajá. Más que dice que para soplar, para que salga toda. No, no, no. Sí, sí. Drenarla. También. Sí, pero te digo, no, este, la gente lo que pasaba es que se desespera, ¿verdad? Pero sus tuberías están congeladas. Pero primero no hicieron caso al principio y ahorita, oiga, ¿tapó las tuberías? No, pues es que no los vimos, no supimos y... Y había gente que se les congeló en otros lados con tu y que tenían la tubería tapada, también. Se congeló adentro de las casas, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí.